Patrono de aquellos que estudiaban y trabajaban por el cuidado del entorno y el medio ambiente, Francisco de Asís cantaba alabado sea Señor, laudato si mi Signore, por todas tus criaturas. A los animales, al sol, al agua, llamaba el santo hermanos y hermanas. Visión de una creación comunitaria que el Papa Francisco ha recogido siglos después en su encíclica. Laudato si es la famosa oración de San Francisco de Asís, que precisamente San Francisco la escribe cuando prácticamente no ve. Y en ese momento que San Francisco más estaba débil y físicamente debilitado no veía, es cuando empieza a alabar a Dios por la creación, por el hermano sol, por la hermana luna, por la hermana tierra y hasta por la hermana muerte. Por eso es verdad que esta encíclica tiene como trasfondo, que también veremos en el Congreso este trasfondo franciscano. Proteger la tierra, nuestra casa, es el mensaje clave de la carta solemne que el Santo Padre traslada a toda la comunidad eclesial. Un documento que en este caso invita a todos los fieles a velar por el buen estado del patrimonio natural, pero también de los espacios urbanos. Vivir en base a una ecología integral. El Papa utiliza este término de ecología integral precisamente para referirse al cuidado de lo que él llama la casa común, donde también forma parte evidentemente el hombre como criatura, como ser que Dios ha puesto en medio de la creación, no como Dios de la creación, sino como alguien también que está puesto en el jardín de la tierra, en la casa común, para cuidarla. Todos los agentes implicados en el desarrollo y crecimiento de la sociedad están llamados a participar en esta tarea, una labor encaminada a dejar a quienes nos sucedan, dice el pontífice, un planeta habitable. En definitiva, conjuntamente, estamos llamados a trabajar cada uno desde su lugar para potenciar estos valores de ecología, estos valores relacionados con el medio ambiente, donde digo también, entra y forma parte la persona humana, la vida y la dignidad de la persona humana. Desde todos los ámbitos y esferas debe asumirse esta gran responsabilidad, un compromiso con las generaciones futuras, pues recuerda al Papa Francisco, la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán.